El domingo pasado un grupo de 107 migrantes centroamericanos trataban de llegar a Estados Unidos de forma irregular. La policía de Taumaulipas detuvo a un grupo, pero otros huyeron a terrenos baldíos poniendo en riesgo su vida. Nos preocupa que en la ruta migratoria ahora se ha incrementado el secuestro y la desaparición de migrantes, como el caso del último hecho del bus de ciento y tantos migrantes que donde estuvieron ahí y que fueron detenidos por las autoridades mexicanas, sin embargo muchos lograron escaparse, sin embargo nos preocupa porque realmente cada vez más aumenta el secuestro de migrantes, niños, niñas y adolescentes y las desapariciones también. De los 107 migrantes, 51 son guatemaltecos, 47 hondureños y 9 salvadoreños. La cifra evidencia que el fenómeno continúa, especialmente en los países del Triángulo Norte. La Casa del Migrante ha atendido a 5 mil personas en lo que va del año. Recomiendan que las autoridades migratorias de México resguarden a los detenidos, especialmente a los 34 menores de edad. Dimos que las autoridades mexicanas hagan el debido proceso antes de la deportación, porque muchas de esas personas no pueden ser deportadas porque salieron de la violencia y ameritan la protección internacional. Y por otro lado, no es de ahora que esas bandas están operando en la ruta migratoria, ya desde hace años donde realmente han desaparecido muchos migrantes en la ruta migratoria. Prácticamente tenemos más de 2 mil personas que desaparecen cada año y esto es preocupante porque realmente no existe una investigación adecuada para dar con esas estructuras criminales del narcotráfico y del crimen organizado que realmente desaparecen las personas, porque ahora la modalidad ha cambiado, las personas están viajando en grupo y no están usando el coyotaje, que son esas estructuras criminales, para irse hacia el norte. Este jueves habrá un foro sobre migración y paz en Ciudad de México. El director de la Casa del Migrante expondrá el proyecto que tienen en la ruta migratoria y tendrá reuniones con el Instituto Nacional de Migración de México para que garanticen a los migrantes centroamericanos protección internacional.